Muy bien, pues ya estamos en vivo y en directo, una tarde más desde la Escuela Mixtos, realizando una conexión muy especial en la que vamos a presentar el fotolibro y la campaña que el compañero David Arribas ha llevado y está llevando adelante con su trabajo Ansia, del cual desgranaremos esta tarde todo el recorrido, hablaremos del proyecto desde sus inicios y su materialización, de forma que desgranaremos un poco el trabajo y hablaremos sobre el concepto final que David lleva al libro. Así que, buenas tardes a todos los que os estáis conectando, podéis ir pasando, poneros cómodos, allí al fondo hay sitio, cogeros unas sillas, acercaros. Ya sabéis que aquellos que queráis comentar, queráis hacer alguna pregunta, decir cualquier sugerencia o comentario, podéis hacerlo a través del chat, tanto de Facebook como de YouTube, que yo trataré de vehiculizar la conversación aquí con el compañero David. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, gracias a ti, es un placer tenerte aquí en casa y además presentando un trabajo que es una canción de amor al punk, algo con lo cual yo también me siento muy identificado y creo que hemos vivido de raíces musicales muy similares, en un blanco y negro y un trabajo que muestra mucho amor y mucho respeto por aquello que estás fotografiando. Así que es un placer tenerte aquí. David, no sé de dónde conectas, se me ha olvidado antes preguntarte. Yo vivo en Madrid. Muy bien, desde Madrid. Allí hay buena escena punk, ¿verdad? Hay buena, sí, ahora la cosa ya no es como antes, pero sí, todavía sigue habiendo supervivientes del punk y todavía quedan algunos por aquí. Muy bien, pues un segundo que se me había apagado aquí la tercera pantalla de apoyo. Antes de entrar en harina ya con David, quería recordaros que mañana tenemos la exposición de Sterlinde, la inauguración de la exposición de Sterlinde, dentro un trabajo que ha desarrollado en la Escuela Mixtos, un trabajo autobiográfico, personal, en el que habla de la relación entre ella y su hija, de una manera muy especial, muy poética. Un trabajo preciosista que ha desarrollado, como os decía, en la Escuela Mixtos y que ha estado en festivales como el Bifoto y que viene por fin a la escuela y podremos verlo mañana, viernes, a partir de las 7, inauguramos. Así que si os apetece pasaros, estaremos por allí por la escuela. Y también quiero recordaros que esta semana hemos lanzado nuestro curso de experto en reportaje documental, un curso de un año de duración en el que participan fotógrafos como Diego Ibarra, Elis Arango, Adriana Zebrauskas, entre muchos otros, destinado al desarrollo de reportajes de tipo documental, tutorización, mentorización, desarrollo de proyecto, búsqueda de financiación, etcétera, etcétera. Un curso que hemos lanzado esta semana y que quería recordaros antes de empezar la charla de esta tarde con David, en la que hoy vamos a presentar, como os decía al principio, la campaña que ha lanzado David para publicar su libro, Ansia, un libro que es un trabajo y un homenaje al Punk. Y esta semana, el día 1, es así David, lanzabas una campaña de crowdfunding para poder publicar este trabajo. El día 1 elegimos, elegí ese día porque es el día en el que, en el año 85, se hizo el primer centro social ocupado en Madrid, en la que haya Amparo 83, y como emblema de ese día, pues elegimos ese día para lanzar la campaña, que ya vamos, hace nada, cuatro días que está hecha. Muy bonito, muy simbólico. Y creo que tienes hasta el 12 de diciembre, tenemos la campaña abierta. Eso es. No sé si tienes por ahí el link, podemos dejar el link en el chat a los compañeros, a los que estén viendo la conversación. Y a ver si lo tengo yo aquí colgado. Creo que sí. Sí, ya lo tengo. Lo voy a colgar en el chat para que lo podáis, le podáis echar un vistazo aquí, mientras... Yo no lo puedo poner, lo puedo poner tú. A mí no me deja ponerlo ahora. Vale, que estaba colgándolo en el chat equivocado. De acuerdo. Ahí os lo dejo en el chat, tanto del Facebook como de YouTube, desde donde estamos conectando, para que podáis echar un vistazo a la campaña, que luego que iremos desgranando un poco ahora el trabajo. Recuerdo que esta conversación, esta conferencia, perdón, esta charla se quedará luego colgada en nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube, con lo cual podéis revisar si os vais antes, pues luego podéis ver esta conferencia que tenemos con David. Cuéntanos un poco por qué te lías la manta a la cabeza a hacer este, a publicar este libro, qué es lo que te mueve a iniciar esta campaña de crowdfunding. Bueno, pues después de cuando empecé a hacer el trabajo este, que lo empecé en el año 2014, el año pasado, al tener tanto tiempo libre por culpa de la pandemia, pues decidí pues un poco ver qué es lo que tenía, había recopilado en estos años y siempre he tenido la idea, desde que lo presenté en el seminario de Albarracín hace unos cuantos años, tenía la idea de en algún momento poder llegar a hacer un libro. Entonces pues me senté y dije a ver cuánto material tengo y vi que tenía bastante trabajo hecho y me, bueno, como comentaba, tenía mucho tiempo libre, entonces me dediqué a revisar las carpetas, a proyectos de trabajo, entonces pues dije voy a dar un paso más, ¿no? Como autor al final hacer proyectos documentales está muy bien, hay que seguir haciendo trabajos, pero creo que siempre hay que intentar hacer un paso más para adelante, ¿no? Entonces para mí el tema de hacer un libro significaba un reto más, ¿no? Yo me tomo la fotografía y los proyectos o los ensayos que yo hago o que me llaman más para hacer, me los planteo como un reto, entonces el libro me lo planteé también como otro reto más, ¿no? Otro, voy a, como autor voy a dar ese paso más de un trabajo que tengo ya bien estructurado, trabajado, con material suficiente, lo voy a plantear en un proyecto editorial. Entonces pues hablé con Javier Arcenillas, que es el editor del libro, y le dije, Javi, necesito ayuda, que tengo aquí un jaleo muy grande de fotos, necesito alguien que no tenga compasión y que me elija las fotos y que discutir un poco qué poner, qué no, y tú tienes experiencia, y lo, entonces bueno, pues Javier accedió y nada, pues estuvimos peleándonos una temporada a ver qué fotos poníamos y qué no, hasta que, bueno, sacamos las 95 imágenes que forman el libro. Muy bien, aquí ya se están incorporando los compañeros, Juanjo Martínez te manda un saludo, yo creo que efectivamente ahora veremos cómo el trabajo es brutal, es un auténtico puñetazo punk, y bueno, como te decía también en Off the Record, creo que es un trabajo que has hecho muy desde el amor y desde el conocimiento, y es una mirada muy interesante hacia esa escena. No sé cuándo empezaste, cuándo empieza a nacer ANSIA. Pues ANSIA nace en el 2014, me lo planteo para presentarlo a la Bécada de Seminar y de Fotografía de Albarracín, como un ensayo al cual, bueno, pues presentarme como, presentar un trabajo para presentarlo a los visionados de Albarracín. Entonces, pues, una de las cosas que, ¿no?, que siempre aprendimos, nos enseñan cuando estudiamos fotos, es que hagamos las cosas, ¿no?, lo de menos es más, eso, ¿no?, está grabado a fuego. Y una de las cosas que yo aprendí también en Albarracín es, intenta hacer las cosas que tengas cerca. Entonces, pues, me busqué algo que conocí y tenía cerca. Entonces, yo, pues, cuando tenía 14, 13, 14 años, pues, yo me movía en Casas Ocupas, me gusta siempre la Poya Record, Cortatú. Entonces, era algo muy, muy familiar para mí. Entonces, pues, empecé a buscar, ¿no?, la gente que yo conocía en esa época, les busqué y retomé, ¿no?, un poco la amistad con ellos porque había una temporada, ¿no?, en la que hacía mucho que no los veíamos y resulta que uno de ellos tenía un grupo que se llama Ansia Viva. Entonces, yo les planteé que durante un año yo hacía fotos con ellos en los conciertos y ellos, para que ellos tuvieran material para el disco y para las cosas que ellos tenían que hacer y que yo quería acceder un poco más allá de lo que sería contar lo que son solo bolos o quería contar un poco más allá, ¿no? Entonces, acercarme más a lo que sería, pues, familia, ambientes un poco más familiares, ¿no? Por ejemplo, en el libro sale una boda, visitamos la tumba del hermano de uno de ellos que murió por sobredosis de heroína. Entonces, acceder a ese otro mundo, ¿no?, por el final son punkis, no son extraterrestres, tienen una vida como cualquier otra, como de nosotros. Entonces, pues, se ideó con esa intención y lo presenté al Seminario de Albaracín y en el año 2015 le dieron la beca de uno de los cinco proyectos seleccionados y entonces, bueno, fue ese empujón que me dio para seguir haciendo fotos sobre el proyecto hasta el año pasado que lo cerré. Bueno, cerré. Yo creo que esto nunca se va a cerrar. Siempre van a ver fotos que ya puedes sacar. Adentro de poco es el 20N aquí en Madrid y iré a hacer fotos, o sea, que saldrá alguna roba. O sea, un proceso en el que ya llevas siete años desde que empezaste a trabajar. Bueno, siete porque en 2015 ganar la beca de Albaracín, no me ha quedado claro si era 2014 cuando empiezas o 2004. Sí, yo en el 2014 empiezo a hacerlo. Por eso que llevas siete años en este proyecto, moviendo este proyecto y eso te permite efectivamente entrar muy pausadamente en el interior de la historia, ¿no? Y conseguir entrar y mostrar aspectos más personales, más vinculados a ellos, ¿no? Y eso se nota en el trabajo. Al final generas confianza, al final eres uno más. De primeras, claro, vas con la cámara y siempre te miras. Luego llega un momento que es que la cámara ya les daba igual, porque ya me veían tanto, que es que era como cualquier otra cosa que estaba alrededor nuestra. Entonces, se sueltan y ya todo empieza a surgir, ¿no? Empieza a surgir la magia, ¿no? Que ya eres invisible, que es lo que todos intentamos llegar a algún momento, ¿no? Es ser invisibles. Claro, sobre todo en un ambiente como este, ¿no? O sea, en los conciertos de música punk, pues no es muy habitual ver a alguien con una cámara de fotos. Es alguien que está siempre en medio, hay mucha acción, hay mucho codazo, mucha tensión. Y alguien con una cámara es alguien que puede molestar y que al principio, pues, hay que ganarse el espacio, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que pelear y demostrar que estás ahí a la misma altura que ellos y que simplemente llevas una cámara y vas a estar por ahí, ¿no? Sí, cuando me preguntaban, ¿para qué medio trabajas? Y me decían, soy el fotógrafo del grupo, entonces ya, sin problema. Como yo entraba con ellos y me iba con ellos, pues, ya eres uno más. Ya luego ya ni ustedes ni te preguntaban. Bueno, en el 2015 ganas la beca de Albarracín con este trabajo y es, como hablábamos antes, a pesar de que te incorporas reciente a la fotografía, en el sentido de que no eres el típico fotógrafo que empieza a hacer fotos con 14 años y, a pesar de esa corta trayectoria, al igual que la música punk, has dado un puñetazo porque has ganado algunos premios interesantes y has expuesto en sitios interesantes. Has estado, has ganado premios por el Washington Post, el Global Talent, el World Press Photo, has estado, has recibido premios en el Santander Photo, en el Boyud Festival Photo, lógicamente en Albarracín, un fotón festival, un fotosoria, es decir, empiezas con un trabajo interesante, personal y una mirada que enseguida coge forma y tienes ahí en tu haber corto un gran currículum, por así decirlo. Y yo creo que las imágenes demuestran que eres un fotógrafo que técnicamente domina el lenguaje, y el medio y luego, además, narrativamente ofrecen una mirada interesante. Y eso es lo que hace que este trabajo y que tu fotografía generen este impacto visual y también el impacto emocional. Y cuando veo estas imágenes y a mí siento, pues como en otros proyectos que me he marcado, necesito que, si yo me emociono, transmitirlo para que la persona que lo vea se emocione de alguna forma, o se incomode o sienta ánimo. Entonces, si eso lo he conseguido transmitir, es que el trabajo está bien hecho. Sí, ya has dicho también, has apuntado algo interesante, y es que debemos fijarnos en cosas que tenemos a nuestro alrededor, en cosas que tenemos cerca, ¿no? No es necesario irnos a otro lugar o intentar buscar historias muy tal, cuando igual cerca de casa o relacionados con nuestra propia esencia encontramos temas interesantes. Y que además es lo que hace precisamente que tú puedas entrar y comprender perfectamente ese ambiente, ¿no? Tú has dicho que ya te movías en casas ocupas, que tú ya conocías ese mundo, que vienes de ese mundo, y por lo tanto conoces cómo se mueven, cuáles son los códigos, ¿verdad? Y cuál es la forma de estar, ¿no? Y es lo que te permite pasar desapercibido. Eso es. Al final, el trabajar en cosas que tienes, te da el tiempo, ¿no? Para poder incidir constantemente, separarte y volver, ¿no? Fluir con la situación, ¿no? Y fuera, claro, es posible hacer esos trabajos, pero claro, el hándicap de moverte a un país lejano para poder hacer un trabajo es muy complicado, tienes que estar muy bien en las infraestructuras y todo muy bien organizado para poder afinar, ¿no? Y el fallar, claro, todos fallamos. Y aquí, por ejemplo, fallar, tú estás enseñando las imágenes buenas, yo te podría decir la cantidad de imágenes que he fallado para poder hacerlas, ¿sabes? Que ahí es cuando te arrepientes y te vas cabreado a casa porque no has conseguido sacar la imagen. Entonces, el tenerlo cerca te ayuda mucho a poder acceder a eso de una forma muy familiar, que es al final, y sobre todo estar cómodo dentro del trabajo que tú estás haciendo. Eso es, estar cómodo tú porque, bueno, yo me encuentro mucha gente, ¿no? Que pone la mirada en hacer proyectos que son difíciles, son realidades que no conocen, son realidades que tú ya de entrada sabes que les va a costar y es ponerse muchos hándicaps a la hora de desarrollar un proyecto, ¿no? Y además es que creo que cuando trabajamos temas que nos vinculan personalmente somos capaces de llegar a una mayor cota de profundidad y por eso a veces no es necesario ir a buscar grandes temas. Yo creo que es más importante en ocasiones reflexionar qué realidades tenemos a nuestro alrededor y mirar hacia ellas porque ahí tenemos temas interesantes, ¿no? Yo siempre digo que a mí los temas, no los busco yo, los temas me vienen a mí. De alguna forma son ellos los que se te pasan delante y ya se te enciende el clic que dices, hostia, esto podría proyectarlo en un trabajo o en la idea. Entonces creo que este tema básicamente se me vino. Bueno, me vino un día así y surgió y bueno, empiezas a girar la bola y la bola se hace cada vez más grande, pero creo que los temas, y a todos nos pasan, lo que pasa es que hay que estar despierto para verlos. Hay veces que seguramente se me hayan pasado más temas interesantes y no los haya visto porque no estaba en ese momento, ¿no? No estaba en ese momento de conexión y también con esto sí. Entonces pues creo que los temas a uno le llaman más que uno los busca, o por lo menos en mi caso. Sí. Bueno, Gianni nos manda un saludo a los dos. Un saludo compañero. Bueno, Gianni. Nos vemos en breve, sé que tenemos un correo pendiente tú y yo. Y estábamos hablando de esos temas que nos tocan de cerca, que nos permiten trabajar en profundidad y desarrollar proyectos durante años como el que tú estás realizando, como el que tú estás mostrando, que estamos viendo ahora. Y con cuántas imágenes te has hecho, cuántas imágenes tenías al final. De todo el proceso. Sí. Es un montón. Yo creo que ya ni las he contado. Hay carpetas ahí y para aburrir, pues... Tampoco es que dispare mucho, ¿sabes? Disparo como uso una cámara. Yo normalmente trabajo con cámara pequeña. Uso una X100 y una... Ahora trabajo con una Rico GR también. Las llevo en el bolsillo porque me es más cómodo y ya estoy cansado de cargar con equipo y prefiero llevar cámaras que me sean fáciles y que me den la resolución y que trabajen bien con ellas. Entonces, pues... Tampoco disparo mucho porque miro mucho y espero un poco el momento, ¿no? Ojo, esta toma sí que tiene tres o cuatro tomas hasta que la niña tocó el escenario, pero no te creas tú que hay muchas. Entonces, pues, puede que se hayan plantado en 5.000 fotos o así, en seis años. Bueno, tampoco son tantas, ¿no? No, 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 desde luego que no. Porque, claro, a mí en esa forma de trabajar también nos parecemos. Hablábamos antes que teníamos algunas conexiones musicales, pero también en la forma de trabajo. Yo, cuando he hecho foto musical, a mí me gusta trabajar con una X100S, una cámara pequeñita que me la puedo meter ahí en la mochila y estar en el pogo, ¿verdad? Y estar con la cámara sin que eso sea un ladrillo peligroso incluso para la propia gente que está alrededor porque le puedes dar con la cámara a alguien cuando llevas una cámara voluminosa. Yo recuerdo una vez haciendo un trabajo en el fútbol, el festival de punk que hay en Benidorm, que yo estaba ahí con mi X100 en primera fila y llegó un fotógrafo con la cámara oficial, con su flash y tal, y al final, a los diez minutos, vi como la cámara hacía así, volaba por todo el escenario y luego volaba el fotógrafo. No hizo gracia que entrara un cacharro tan grande ahí a primera fila del escenario. Creo que es importante que nos mimeticemos cuando hacemos ese trabajo, ¿verdad? Porque sí es la mejor forma para ti y para toda esa realidad en la que estamos trabajando. Sí, sí, sobre todo la comodidad. Al final, cuando vas tanto tiempo, necesitas estar cómodo y te cansas, porque al final te cansa el mogollón. Si vas con la cámara colgada al hombro y te tiras ahí horas y horas con ellos, al final acabas cansado y sacar la cámara es mucho más fácil si es pequeña. Yo aprendí que cámara pequeña funcionaba bien y te digo que tengo trabajo... La que me compra luego es aún más pequeña que la X100, o sea, voy cada vez buscando cámaras aún más pequeñas. Sí, sí. A mí me preguntaban, ¿haces deporte? Y digo, no, fotografía musical. Porque, claro, es que es como una maratón, ¿no? Una vez que arrancas, es como una maratón moviéndose, saltando. Claro, además que ten en cuenta que a lo mejor ellos vamos a un festival y luego está el post-festival, que es estar ahí aguantando, que llega un momento que, bueno, a mí la música me gusta, pero llega un momento que te cuesta, que llevas muchas horas de pie, estás saturado, tú estás pensando en hacer imágenes, pues, claro, yo procuro no beber ni nada durante cuando no trabajo porque, claro, me despisto. Luego ya a lo mejor me suelto un poco más, pero en el momento ese que estás ahí en un concierto y dices, joder, me tomaba más de tres cervezas aquí, pero, claro, ya pierdo el momento, ¿no?, de un sitio. Entonces, luego ya sí que te sueltas un poco más, pero voy a piñón, voy pensando en lo que quiero hacer para no perder ese momento, porque a lo mejor tengo que esperar un año a encontrarme un bolo así. Hubo, por ejemplo, uno que hicieron un concierto en una cárcel ocupada y a ese no fui. ¿Sabes lo que me he arrepentido de no ir a una cárcel ocupada a hacer fotos? ¡Mucho yo! Yo no sé qué tendría, que no fui y a la cada vez que lo pienso, me voy ahora corriendo, se hace falta. Pero bueno. Bueno, ¿y alguna anécdota, algún percance? Porque, claro, la fotografía musical es una fotografía de acción. La gente piensa que no, pero ahí hay poca luz, mucho movimiento, mucha gente, mucha gente pasando. No sé si tienes alguna anécdota o percance durante el trabajo. No, la verdad que es que además es que ha sido muy fácil trabajar con ellos, ¿sabes? Porque lo primero que me dijeron es haz lo que quieras y no lo publiques en el ABC. Entonces dije, perfecto. Pues vamos a hacer eso. Y los conciertos, hombre, vas con cuidado, porque ya te digo, me buscaba mucho los sitios, por ejemplo, para grabar el vídeo, ponía la cámara en el suelo y yo me ponía adelante para que los pogos no volaran a la cámara y yo a lo mejor. Entonces me buscaba sitios un poco estratégicos. Como ya me los conozco, ¿sabes? Ya sabía por dónde meterme. Y no, la verdad que muy bien. Y cuando no podía hacer fotos, pues guardaba la cámara y me lo pasaba bien. O sea, no hay más tutías. Si no se puede, no se puede. Entonces no me voy a ir a casa. Pues disfrutaba también. Y bueno, pues, cuéntanos también un poco, háblanos un poco cómo ha sido el proceso de edición con Javier Arcenillas. Casi nada, ¿no? El compañero Javier, no sé si estará por ahí. Si está, manda un saludo, compañero. Haz tanto de presencia. No, creo que no está. No, te preguntaba que cómo ha sido el proceso de edición. Cómo ha sido ir haciendo el pulido del trabajo. Pues, bueno, yo cuando hablé con Javi, le dije que tenía, bueno, pues, había hecho, pues, llegaba desde 2014 haciendo las imágenes y tal. Y me dijo que hiciera una selección de unas 200 imágenes y que se las llevara, ¿no? Para ver qué había. Y sobre todo, qué quería hacer, ¿no? Qué idea tenía sobre el libro. Javi, al final, es muy cayera en ese sentido, ¿sabes? Porque te coge por banda, te empieza a dar mucha caña, mucha información y sobre todo, ¿no? Que tuviera claro, ¿no? Qué tipo de libro quería hacerlo, qué coros de primera dice, ostras, me lo jadeo, ¿no? Yo vengo a editar, no quiero saber, todavía no sé ni cómo es la portada. Entonces, claro, el día te empieza a meter esa información para que tú ya empieces a, ¿no? A darle vueltas, a darle vueltas, a ver cómo lo quieres hacer. Entonces, bueno, yo le planté 200 imágenes y él en la primera clima me dejó 150 o 130 imágenes y decía, me mandó deberes. Me dijo, mira, te falta esto, esto tampoco lo tienes, esto no lo tienes, esto lo tienes en un mes, tráemelas y le damos otro, y las dejamos menos de 100 imágenes. Entonces, pues hice las imágenes que me faltaban y nada, le presenté las imágenes que él me pidió, o casi todas las que él me pidió, a otras no pudieron ser. Y se quedó la edición, ¿no? En realidad, es un poco afinar con el editor. Lo bueno de trabajar con el editor es que el editor no tiene compasión a la hora de tener una vinculación con una imagen. Tú a lo mejor te has tirado un mogollón de horas esperando para hacer esa imagen, tienes un apego con ella, no es que esta imagen es muy buena, pero como no la tiene, te dices que esta imagen no funciona con este trabajo. O esto y esto es lo mismo y hay que quitar una. Entonces, al final, lo bueno de trabajar con el editor es que te pone un poco los pies, ¿no? Pero al final, la última decisión tienes tú, porque al final es tu criatura, ¿no? Entonces, tú eres al final la última persona que, la última voz es la tuya, pero al final tienes que escuchar un poco, ¿no? Esa opinión más coherente a la... Porque todos estamos contaminados por los trabajos que hacemos. Entonces, es muy difícil ahora de... Yo a la gente que se autodita, vamos, me quito el sombrero, o Pablo Chacón o como Javier, ¿no? Que se autodita y le parece, vamos, me parece increíble porque para mí es muy complicado conseguir desvincularme tanto, dando un trabajo y poder hacerlo. Entonces, pues, Javi, pues, plantamos en la mesa de edición todas las fotos y empezamos a hacer microhistorias. Entonces, empezamos, pues, objetos, familia, empezamos a hacer microhistorias para poder tejer todo eso, porque al final, claro, era un caos de imagen. Aquí no hay una historia, una línea temporal en la que tú trabajas, o hay una consecución de imágenes que vayan a correr aquí. Esto es todo... Es un caos, como es todo lo que no. Es un poco también un poco la historia sobre el libro. Entonces, pues, jugamos un poco con microhistorias que iban juntando unas con otras, las ibas colocando y al final fabricas un puzzle en el cual luego me tocó pelearme con la diseñadora, con Carmen Sayago, pelearme entre comillas, ¿sabes? Porque al final son... Y con ella, pues, darle vueltas al diseño, a ver cómo esto sí, esto no, esto David, esto no me encaja, esto aquí es la mitad del libro, esta partida aquí hay que jugar de otra forma. Entonces, entre los tres, pues, tejimos lo que es el libro. Vemos aquí como tú señalabas al principio que para ti era importante salir de lo que era el marco del concierto y poder entrar a otros lugares más personales dentro del universo punk. Ahí, por supuesto, ha habido un trabajo de edición importante y yo imagino que habrá habido mucho apego a esas imágenes de concierto porque son siempre visualmente más potentes, ¿no? Y uno quiere ahí que las imágenes creen, pero creo que has conseguido un equilibrio adecuado entre el directo, lo personal, lo que ocurre detrás, el ambiente, los objetos. Es ahí un puzzle, es como si de un puzzle escogiéramos algunas piezas y el resto ya la tuviera que componer el espectador. A mí esa forma de contar las cosas me interesa, me gusta mucho, me gusta muchísimo esta imagen y además, cuando has contado la historia, pues, ahora termino de entender el significado que tiene. me parece muy potente, muy potente la imagen y muy potente que hayas conseguido en el trabajo entrar a ese punto de confianza con la gente de la banda y conseguir llegar a este punto, ¿no? Además que esta imagen es curiosa porque a este señor que se llama Antonio o Vinny, como es su apodo, que le conoce, yo a él le vi con 16 años en la sala a alguien en el grupo con el que él tocaba. Entonces, yo lo vi a él tocar cuando yo me empecé a mover por casas ocupas y ahora con el tiempo, pues, es como hemos hecho amigos, ¿sabes? Y esto es el, fuimos a ver la tumba de su hermano que murió de sobredosis y fuimos a la cementerio de Gravanchela a buscar la tumba de su hermano donde él había ido dos o tres veces, no había ido más veces, conmigo fue la tercera vez que fui. Y en el mes de julio pues estuvimos buscando la tumba porque no dábamos con dónde estaba. Y era muy emotiva porque, claro, la heroína, la heroína, como muchas familias en muchos ambientes, se llevó a muchas personas, se llevó a varias generaciones de gente que empezó a probarla como forma de evadirse, de distraerse, de pasárselo bien y se convirtió en un problema social muy grave y la heroína en el punk ha hecho muchos estragos, ha llevado, todos ellos tienen amigos que han o muerto por sobredosis o han estado metidos en el caballo o lo han pasado mal, o incluso hermanos y padres, que al final también lo tuvieron que sufrir de alguna manera. Entonces, me parece un poco esta imagen de buscar ese, buscar ese homenaje a esa gente que ha sufrido la heroína. Claro, y además el punk en Madrid en los 80, lógicamente ahí la heroína tenía que correr a raudales e hizo auténticos estragos efectivamente. Sí, en Madrid, en Iscallería, en Cataluña, entró por todos los lados, ¿sabes? Bueno, hay una historia detrás de todo eso que ocurrió, ¿sabes? Bueno, sabemos que detrás hubo mucha intencionalidad por rebajar las ansias de libertad de algunos colectivos a los cuales se les suministró y se facilita estos movimientos, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de teorías conspiranoicas porque estamos aquí presentando el trabajo de David. arriba es este maravilloso libro que iniciaste en el 2014 como comentábamos y que, claro, ha sido un trabajo de siete años, 200 imágenes, una selección de 200 imágenes que luego al final cuando consigues urdir la última selección de imágenes hay que trazarla en un libro, ¿no? ¿Cómo afrontas el proceso de creación del libro? Lo afronto de una forma es complicado. Hacer un libro es complicado. Ahora entiendo cuando mi colega Alvaro Lai decía que después de hacer el libro de Deja que no quería hacer más libros. Sí, sí. La verdad es que a mí también me lo dijo así que le debe de doler. Sí. Lo debe de doler. Luego me imagino que luego la hemeroteca funcionará cuando saque otro y el doctor le diremos ¿Ves cómo si sacas otro? Pues el proceso de sacar un libro bueno, al final tienes que plantear muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas cosas. Tienes que hacerte un guión y un calendario de qué es lo que quieres hacer como lo comentaba antes que me planteó Javi pues qué portada quiero qué texto quiero por ejemplo el libro lleva un texto de que lo ha hecho Álvaro de Colectivo Contra Historia porque claro yo buscaba a alguien que me hiciera un texto que supiera sobre el tema me busco un periodista pero le cuento yo toda mi película me interesaba que fuera alguien que conociera desde dentro entonces pues Vini el de la foto que os comentaba antes me presentó a Álvaro entonces hablé con Álvaro y él me hizo me hizo un texto tan amplio que me dio para hacer un fanzine que es el apéndice que va con el libro que más adelante os enseña José Luis entonces buscábamos tienes que buscar la narrativa también es importante en el libro tiene que ir acompañado de un texto que lo potencie y el texto de Álvaro ha hecho que si el libro estaba bien ahora está mucho mejor porque la verdad que el texto que ha hecho es yo creo que no he podido encontrar personas que me escribiera mejor el texto que él porque lo conoce desde dentro tiene una forma de escribir que te llega que te llega igual que las imágenes entonces pues como que no de repente la rueda del libro empieza a funcionar se te empiezan a juntar cosas que ves que vas por el camino como que el puzzle que tú vas creando se te va montando el tema del diseño pues ahí por ejemplo Carmen Sayago ha hecho un trabajo porque lo ha dado unas vueltas que le ha dado mucha más tiene momentos del libro que son más tranquilos otros son más cañeros entonces funciona muy bien a la hora de contarlo el tema por ejemplo de la portada en vez de ser una portada tipo la portada vamos a pintar con spray entonces ninguna portada va a ser igual como al final todos los punkis son iguales bueno si lo miras desde lejos a lo mejor sí si lo miras uno a uno son como todos cada uno somos diferentes pues los libros me interesaba que fueran diferentes que el libro de uno y de otro no se parezca al final ninguno de ellos son iguales incluso como nosotros todos somos diferentes pues quería salir un poco de eso el punk es diferente pues quiero que los libros sean diferentes o que sea el lomo sea el lomo descubierto para que se vea muy bien desde lejos que digas no tengo ningún libro con letras va con el rojo con el negro que son los colores que se usan en las banderas anarquistas entonces empiezas a funcionar mucho con todo este tipo de información que tienes en la cabeza y que me voy apuntando y lo empiezas a meter en el libro entonces al final yo creo que este libro es una amalgama de toda esa información en siete años que he absorbido y que lo hemos proyectado en esto que sin el equipo que me ha ayudado no lo hubiera podido hacer porque esto solo necesitas un apoyo un apoyo grande desde luego conceptualmente estaba revisando que no sé por qué no tengo la foto de la portada pero bueno la podéis encontrar en la campaña de crowdfunding que ha lanzado ahora volveremos a colgar el link y os enseñaremos la web me ha parecido muy interesante lo que he comentado el de pintar con spray la portada para que cada una de ellas fuera individual como somos todos y cada uno de nosotros y como es el punk tan libre y tan individual es un acto de rebeldía individual es algo que tú colocas en el texto iniciático del trabajo un trabajo donde juegas a imágenes a página completa a veces imágenes horizontales que ocupan todo el campo de visión y en otras confrontas dos imágenes generando también mucha tensión en el propio trabajo Sí, cuando me acuerdo que se lo envié a Navia para que me diera al final bueno, cuando tienes la maqueta pues irás a preguntar a ver qué sensación es posible a Navia y me decía que él claro que el texto me gustó mucho pero que él a veces que le incomodaba tener que girar el libro o que veía cosas que decía es que esto es muy punky es muy poco usual de que tengas que girar esto o que hay imágenes que se juntan unas con otras como la imagen central que parece un orbeo que hace un círculo y es un tío que está bebiendo y está desfasando entonces a él le dice que incluso me incomoda me dice pues bien entonces si te incomoda es que está bien hecho es que esa idea que te incomode te diga joder ¿qué es este? que tensión ¿no? que te tense eso es muy bien un bonito bonito homenaje al punk a ese mundo y ese espacio de libertad también y de respeto que en realidad conforma la verdadera esencia del punk desde el respeto desde la individualidad a la diferencia de todos y cada uno y que de expresión libre y asociado a un movimiento cultural musical literario pictórico en todos los tipos de expresiones ¿no? porque el punk se ha manifestado en la música pero también en la literatura se ha manifestado en muchos otros otros medios muy bien pues ¿traías fotografías a estas imágenes eran? coméntame estas imágenes yo les pedí para al final lo que os comentaba como en algún momento en el que pasaba tanto tiempo con ellos al final accedes a su vida y esas son imágenes que ellos me son imágenes suyas que tenían pues cuando antes se revelaban fotos pues imágenes de cuando quedaban cuando se iban pues quedaban en en algún sitio y se hacían fotos unos a otros pues levantándose las crestas entonces estas imágenes me parecían muy interesantes que las metiera en el en el como fotos en el fanzine el texto ya lo comentaba lo hizo Álvaro de Contra Historia y habla de una forma muy personal de lo que es de como como hizo brecha aquí en Madrid ¿no? el punk sí que vino del norte vino del País Vasco de de Navarra Cataluña que entró mucho por el norte de la península pero aquí al final como nos impactó ¿no? en el tema de los barrios en la zona de Calabanchet que es donde él vivía entonces me pareció muy interesante meter fotos de ellos mismos ¿no? pues preguntándose en las crestas sentados ahí pues como sale en el y que sale ahí en la foto y eran sus propias imágenes entonces dibujo es que es más más personal que eso que me das tu propia imagen para poder meterla ahí creo que hace un fanzine muy muy bonito ¿no? sobre sobre cómo es el tema de meter los carteles que muchos de ellos están ya que se caen a cachos que los tengo aquí guardados ahí no los toco mucho porque hay algunos que se me desmoronan meter los carteles dentro del fanzine ¿no? me parecen muy me parecen muy chocos sí o sea que este fanzine que estamos viendo es el que se incluye encastrado dentro del del libro como una parte también del del trabajo que hace un homenaje a ese espíritu del do it yourself tan importante que fue en el en el mundo del punk y de los movimientos sociales el poder tener este tipo de autopublicaciones que se distribuían a mano que se vendían por una colaboración simbólica en la que muchos también hemos hemos bebido ¿no? nosotros cuando tenía mi colectivo contracultural hacíamos nuestro propio fanzine herederos de ese espíritu del punk de los 82 y los 90 así que me parece un remate precioso para para ese libro que creo que conceptualmente está muy bien muy bien trazado ¿no? la portada el cómo muestras las imágenes el tipo de imágenes que seleccionas y luego ese detallito final del fanzine creo que lo lo redondea y creo que esta imagen trae alguna anécdota ¿no? Sí esta imagen si bien me preguntan ¿no? de la foto de la típica ¿no? bueno la foto la que más aquí lo que más impacta ¿no? que es la de la foto de la monja ¿no? con el tipo tumbado en la cama y la monja ¿no? que está chupando el pistolón que ahora me preguntan que ese póster de dónde sale y tal es que ese póster no está en ningún lado porque es de una película y lo robó de una marquesina de un autobús entonces lo arrancó se lo llevó y lo puso a su casa entonces cuando me preguntan que ese póster dónde está esta es la persona que tiene el póster de la monja que es en su habitación que la tiene Ares que es el hijo de la pareja de uno de ellos y lo tiene en su casa o sea que si lo vende por Ebay o por algún sitio lo mismo vale vale por una carrera sí, sí es una película española pero ahora no trato no recuerdo el nombre y bueno pues como decíamos al principio David lanzó el pasado 1 de noviembre la campaña de crowdfunding a través de goteo en la que podéis colaborar para adquirir el libro y apoyar la publicación y la edición de este libro cuéntanos David un poco qué tipo de recompensas encuentran los pueden encontrar aquellas personas que quieran colaborar pues bueno en el libro hay varias opciones vale son más o menos asequibles vale entiendo que las cosas están complicadas para todos y que no todo el mundo puede aportar entonces hay hay una recompensa que es por así decir la recompensa inicial que sería el libro tal cual que son 20 euros o sea es lo que sería el libro pero hay mondado como se suele decir y luego hay una otra recompensa que incluye el fanzine que habéis visto antes y luego una una de las de las imágenes que ahí tenéis para elegir que irían en forma de postal vale y ese serían más es un poco más caro que son 25 euros y luego la tercera recompensa serían serían 30 euros que sería lo mismo el libro más el fanzine y una imagen más grande vale que sería el tamaño del libro también es una imagen que podéis elegir hay dos imágenes y por cada uno pues a gusto de cada uno quiera y luego pues hay también opción para envíos internacionales por Europa vale pues hay alguien que es fuera pues tengo un amigo que es portugués que aprovechó para para enviarlo hay opción de coger dos libros que son 47 euros pues si a alguien le interesa entre varios coger un par de libros juntos que te sale te ahorras algo más que si lo coges individual y luego está la opción del libro ilustrado que solo queda uno aviso solo queda uno estos son 60 euros yo sé que es un poco más caro pero cada libro está pintado a mano por Vinny que os ha comentado antes que es tatuador actor es guitarrista es un maquinar o sea el tío hace de todo y he hablado con él hace un rato y le digo Vinny tío me queda solo un libro y dice joder los has vendido todos que cabrón me vas a dar trabajo yo no quiero currar dice bueno y la campaña además ha iniciado bien lleva ya un buen porcentaje para lo que son los tiempos en los que los que llevas creo que has superado ya el 20% inicial que solicita Oteo en sus campañas y todavía queda hasta el 12 de diciembre tenéis posibilidad de participar acompañar no solo eso sino que por favor colguéis la información en vuestros muros se lo compartáis con la gente que creáis que puede interesarle apoyar y tener este maravilloso trabajo en su casa podéis tener la información tanto en el perfil de David como en el nuestro en el de la escuela mixtos tenemos la información para que podáis acceder y también en el chat de esta propia conferencia tenéis el link para poder aportar y colaborar en una situación en la que los autores bueno necesitamos hacer este tipo de iniciativas y campañas implicar al usuario final también en el desarrollo de nuestros propios proyectos yo creo que una de las cosas que ha facilitado el medio digital es precisamente una interacción directa con nuestro público y con la gente que le interesa nuestro trabajo y por lo tanto podemos involucrar y hacer copartícipes a todos vosotros y vosotras los que estáis ahí en el desarrollo de proyectos y en ese sentido estas plataformas son una opción magnífica para poder autoeditarnos y que hace 10 años hubiera sido absolutamente imposible pues David ha sido un auténtico placer tenerte esta tarde aquí muchas gracias un trabajo interesantísimo y que esperamos y confiamos en que consigas llegar a los límites que estamos seguros que sí y que lo podamos ver en Alicante de alguna manera que podamos tener los libros ya a ver si alguna vez te vienes por el levante y hacemos una presentación también del libro aquí en la escuela físicamente que sería algo muy chulo muy bonito cuenta con ello así que te dejo la puerta abierta tienes un compromiso con la gente que nos está viendo ya sabéis ahí tenéis toda la información en nuestras redes sociales en las redes sociales de David en el chat tenéis la información para acceder a la campaña de Oteo en la que podéis adquirir el libro de David Arribas Ansia y no me voy a ir sin recordaros nuevamente para aquellos que os habéis incorporado tarde a la charla de hoy que mañana inauguramos la exposición de Esther Linde un trabajo titulado dentro un trabajo que ha desarrollado dentro de los cursos de la escuela mixtos y que bueno ha conseguido exhibir en el festival Bifoto entre otros lugares y que inauguramos mañana viernes a las 7 de la tarde físicamente aquí en la en la escuela y también recordaros que esta semana hemos lanzado el curso de experto en reportaje documental un curso conformado por 13 profesores donde hay profesorados de Oak Stories donde también estará Ana Palacio Lizarango Adriana Cebrauskas y grandes nombres de la fotografía documental que algunos de ellos serán los próximos protagonistas de nuestros directos así que os adelanto que el próximo 18 de noviembre tendremos a Divo Ibarra en estos directos y a Adriana Cebrauskas la tendremos el próximo 25 de noviembre dentro de estos directos así que bueno ya sabéis que esta charla se queda colgada en nuestros canales de Facebook y de Youtube para que podáis revisar las fotografías o para que podáis compartir el trabajo de David y facilitar también que consigamos llegar a cubrir la campaña para poder tener físicamente ese libro mucha suerte David muchas gracias muchas gracias y nada que me hayas invitado y que la gente pues que me haya gustado la charla y animar a todo el mundo que cuando tengan algún trabajo que quieran que quieran proyectar en un libro que lo intenten y que den vueltas para hacerlo porque al final si no te dan la facilidad hay que buscársela y tirar para adelante entonces si quieres puedes entonces pues ese es el mensaje un poco para todos pues muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí muchísimas gracias a Yanni a Ana a Santi una vez más por estar ahí dando un poco de calorcito en estas conversaciones y charlas nos vemos el próximo 18 de noviembre con Diego Ibarra ya sabéis si os ha gustado esta charla darle al me gusta y compartirla y de esa manera conseguiremos seguir haciendo crecer esta maravillosa comunidad que es Mixtos muchísimas gracias David nos vemos la semana que viene tú no desconectes y ahora charlamos un ratito muy bien muchas gracias a todos chao 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 Gracias.